Feliz domingo para todos. El Evangelio del día de hoy nos presenta a nuestro Señor Jesucristo en una escena que podríamos calificar de poco común. El templo era el centro de la vida religiosa y en cierto sentido, el centro de la vida nacional para el pueblo judío. El templo era lo único que quedaba del pasado glorioso que una vez ellos conocieron. Pero este templo, el del tiempo de Jesús, no era el primer templo que ellos habían tenido. El primer templo fue hecho en tiempos del rey Salomón. Eso es unos novecientos y tantos años antes de Cristo. Ese primer templo fue destruido en el siglo VI antes de Cristo cuando la invasión de los caldeos que llevaron a los judíos deportados hacia Babilonia. Ahí terminó el primer templo. Ahora viene un segundo templo. Este segundo es obra del rey Herodes. Herodes llamado El Grande. Una obra monumental, una obra que según nos cuenta el mismo evangelista Juan había tardado treinta y ocho años. Los recursos que Herodes había invertido en esta obra monumental son simplemente asombrosos, sobre todo si tenemos en cuenta las condiciones de pobreza generalizada y de una dominación extranjera porque los romanos estaban imponiendo sus propias costumbres y su propia ley en Judea. Así que, no teniendo una independencia política, no teniendo un verdadero rey, el orgullo de aquellos judíos estaba completamente concentrado en el templo. Por eso, precisamente, asombra la actitud de Cristo mientras que algunos hablan de la grandeza de ese templo expresando así su orgullo, Cristo toma distancia y suelta esa frase que luego sería deformada y traicionada en el proceso judicial contra el mismo Cristo. Dijo nuestro Señor, destruid este templo y lo reconstruiré en tres días. ¿Por qué esa distancia? ¿Por qué si el templo era, por decirlo de alguna manera, la joya que aquellos tenían, ¿por qué Cristo toma esa actitud? ¿Por qué esa distancia? Bueno, la razón es que ese templo, aunque debía ser un símbolo de la gloria de Dios, se había ido convirtiendo en otras cosas. Como lo muestra el mismo pasaje que hemos escuchado, era un lugar de comercio, un lugar de intenso comercio. Eso quiere decir que para muchas personas, más que la relación entre Dios y el hombre, lo que interesaban eran las relaciones económicas, las relaciones de transacción que se realizaban en el templo. Y una razón todavía más fuerte para la desconfianza de Cristo, es que Herodes mismo, el impulsor y el constructor, en cierto sentido, de semejante obra, no tenía título de rey. Claramente, lo que él buscaba con la construcción del templo, es lo que podríamos llamar una especie de soborno, un soborno colectivo, una manera de echarse el pueblo al bolsillo, una manera de legitimar lo que no tenía, una verdadera legalidad, una verdadera legitimidad. Herodes está tratando de poner al pueblo de su parte, porque él mismo no pertenece a la dinastía de David. Y por eso, a través de este templo, lo que ve Cristo es una terrible mentira, es un símbolo religioso, que no le da la gloria a Dios. Se supone que es un objeto para la piedad, pero en realidad, es un soborno, que habla de la grandeza impuesta, y de la traición consentida, de un tirano, que es Herodes, un hombre que no merece el título de rey, y un hombre que no debería estar donde está. Así que, lo que viene a realizar Cristo en el templo, es una purificación en el sentido más perfecto de la palabra. que aquello que habla de Dios, que aquello que pertenece a Dios, le dé la gloria a Él. Se trata de que la religión misma, sea verdadero lugar de encuentro. Se trata de que las expresiones de piedad, y las expresiones de fe, hablen verdaderamente de Dios. Y ese es el espíritu de la cuaresma, que nosotros tomemos todo eso que nosotros somos, empezando por las prácticas mismas de nuestra fe, y encontremos su verdadero sentido, que lleguemos al verdadero significado de qué es lo que hacemos, que lleguemos a encontrarnos en pureza de corazón con aquel Dios que nos ha amado, y para eso, permitamos a Cristo que primero limpie nuestros corazones, nuestras palabras y nuestras intenciones.